No importa si hacen bien o mal las cosas, es un tema de cierta complejidad. Bueno, dicho esto, vamos a los títulos, hacemos un repaso de todo. Córdoba disputa fondos. El gobierno provincial presentó un proyecto para recuperar los fondos cedidos al ANSES. Se trata de la recaudación aportada cuando se privatizó el régimen jubilatorio nacional. Juecistas y radicales habían pedido que la provincia reclamara esas partidas. La salida de los presos. Un grupo de diputados opositores denunció que hay un uso político de los internos. Fue durante una visita a la cárcel de Seiza, donde fueron recibidos por funcionarios nacionales. El juez de la corte, Eugenio Zaffaroni, subrayó que las salidas solo pueden darse después de la mitad de la pena. Boca recaló en Carlos Paz. Por la niebla en Ezeiza, el plantel que había quedado varado de Venezuela fue derivado del aeropuerto Córdoba. Los jugadores ceneises recién viajarán a Buenos Aires por la tarde. El equipo de All Boys también está varado en la villa. Suben peajes nacionales. El ministro De Vido anunció aumentos en las rutas bajo su órbita de entre el 14 y el 20 por ciento. Buscan fondos para financiar obras de infraestructura. Por su lado, el Consejo Deliberante de Córdoba aprueba hoy la suba de las multas. Licencia para seguir. Saldán y Mendiolaza afirman que continuarán dando carné a conductores con domicilio en otras localidades. Así, cuestionan el anuncio de Córdoba Capital de que los vecinos de la ciudad ya no podrían hacer el trámite en otros municipios. No a la salada, la legislatura aprobaría un proyecto que bloquea por 90 días la erradicación de ferias de ese tipo. En ese lapso harían otra ley que regule la actividad. El proyecto del justicialismo y sería apoyado por los opositores. Versiones sobre las retenciones. La Secretaría de Agricultura de la Nación negó que estudie subir el impuesto a la exportación a la soja. Fue después de que circularan rumores sobre un proyecto para elevarlas al 40 por ciento. También hubo fuertes versiones sobre un posible desplazamiento de Guillermo Moreno. A la conquista de Londres, los remeros Suárez y Rosso buscan hoy la primera medalla para Argentina. Del Potro mantiene firme la ilusión en tenis y va por un lugar en la semifinal. Los equipos nacionales tienen revancha, salen a la cancha las leonas, la generación dorada y los gladiadores del handball.